Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Osorio y es un gusto poder estar con ustedes en este recorrido por las notas sociales del puerto de Veracruz. ¿En dónde? Bueno, pues en GBTV. Aquí nos pueden escuchar y nos pueden ver, pero también pueden tenerlas todo el mes y toda la vida con nuestra revista GB Magazine, donde la sociedad está muy en su papel. En esta ocasión, bueno, tenemos aquí la portada de julio-agosto 2018. Es la número 180, 15 años, nos avalan como la revista de sociales número uno en el puerto. Bueno, pues déjenme decirles que Adriana Gómez Tiburcio está engalandando esta portada y dentro una entrevista donde realmente, bueno, pues la vamos a conocer un poco más. Luce guapísima y más adelante estaremos platicando de todo lo que van a poder encontrar en esta edición número 180. Y para comenzar, vamos a mandarle un saludo muy grande a la linda Michelle Rodríguez de Castro, que está feliz porque ya tiene en sus brazos a, bueno, pues a otro bebé. Ella está siendo mamá por segunda ocasión y Miquel es el que hizo el honor de llegar a esta familia donde están todos felices. Las abuelas fascinadas y el papá, bueno, pues qué les puedo decir. Pero el que está más, más contento es el pequeño hermano, quien ahora sí, bueno, pues tiene con quién jugar. Pero antes tuvieron una linda recepción para hacerle un bello baby shower a Michelle, donde estuvieron, bueno, pues todos reunidos hasta el esposo Oscar Castro, quien recibió muchísimos consejos y la pasaron increíble. La organización estuvo a cargo de Reina Zamudio, su mamá, quien está feliz y bueno. Mateo, el hermano mayor, también sale por ahí muy contento. Acompáñenme y no se pierdan de ningún detalle a través de marefm.com Acompáñenme y no se pierdan de marefm.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!